Con tu trajecito muy bonito, tu nariz muy respira, por tenerte lo que dice afro, será fina donde vas. Esa boquita tan colorada, zapatito de charol, yo quiero que tú me digas, será fina donde vas. Serafina Vangel, Serafina Vangel, Serafina Vangel, Serafina Vangel. Te vas para los Nueva York, te vas a poner de regalo, cuando bailes con Luis Rodríguez, gozarás de alguna luz, será fina. Serafina Vangel... 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 Con tu figura de reno, paseando por Nueva York, la gente entonces dirá, que tú eres de pura sal, serafina. Serafina Vangel... Serafina Vangel... Serafina Vangel... Serafina Vangel... Serafina Vangel... Serafina Vangel... Por tener todo lo que diste, abro zapatito de charo, paseando en Nueva York, Serafina llevo el bien. Serafina Vangel... 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 Serafina Vangel...